¡Hola! ¡Qué bien aquí con mis dos chicas, eh! Otra vez las tres. Estamos aquí como el Guadiana. Aparecemos, desaparecemos. Cambio de look. Ah, bueno, si yo no te había dicho nada. Está muy guapa. Tampoco es un cambio radical como el de Maika, que se pegó un buen tamaño. Bueno, pero es que Maika, además de cambio radical de looking, cambio radical de... ¡De vida! ¡Porque es tía! ¡Angelito! Mira, ha cambiado. Ahora soy una persona responsable. Soy tía. ¿Qué tal, Angelito? Voy a dar ejemplos. Muy bien. Se porta súper bien. ¿Tu hermana está bien? ¿Fue todo bien? Súper bien, súper bien. Es un ángel, de verdad. O sea, lo digo en serio. Es un angelito. Pero muy bien, muy bien. Tiene que venir un día cuando sea más mayor. Ay, sí. Nuestro público. Ya verás cuando empiece a ver aquí a su tía hablar de cosas rando. ¿Cómo le vamos a contar todo lo que ha pasado este año, eh? Angelito, Dios mío. No puedes decirte ni a palabrotas, eh. Claro, por eso digo que soy responsable. A partir de ahora ya llevo una semana concienciándome de que no digo palabrotas, de que no hablo mal, de que soy una persona tranquila. Me ha cambiado la vida. A ver cuánto te dura. A ver cuánto me dura. ¿Cuándo te dura? Ahora mismo no se da cuenta de nada. Así que todavía... Bueno, es verdad. Todavía tienes ahí ese... Esa ventaja. Esa ventajita, sí. Bueno, pero hoy tenemos un... ¿Quién viene hoy? Un gran programa por delante, eh. Hoy viene una jugadora a la que hemos perseguido durante mucho tiempo. Y por fin ha podido venir. Porque también el viaje que tenía hasta Madrid era un poquito largo. Ya sabéis que el calendario es muy difícil. Ya nuestro calendario es difícil. Imaginaros el de las jugadoras que tienen 200.000 competiciones. Pero hoy viene Ari Mingueza. Muchas gracias. Ari Mingueza, que el apellido Mingueza, que se ha repetido mucho también este fin de semana, ya hablaremos. Tenemos muchas cosas de las que hablar con ella. No, por ella. O sea, ella muy bien, porque su equipo, ojo, que... Lo del Betis heavy, eh. Sí, sí, el Betis, su peor... No me imaginaba yo al Betis ahí, eh. Su peor race histórica, de hecho, lo sacó un menallo justo... Estaba ahí tonteando, tonteando con la zona baja, y al final ha entrado, pues ha salido el Granada y hoy ha venido a vernos... Bueno, pues vamos a celebrar con Ari Mingueza ahora. Pero después de la presentación, ¿no? ¿Eso va después? No. Hombre, yo creo que... Primero vamos a presentarla con las fotos habituales. Hemos sido muy buenas, con Ari Mingueza. Vamos a ver, la primera foto... Estamos perdiendo la esencia, tenemos que volver a ser... Nos hemos portado bien, porque así empezó. Sí, así empezó. Ari Mingueza, por favor, qué cosa. Está con una cuchara o algo. Sí, yo creo que es una cuchara. Me encanta, sí. Sí, que está preciosa en esta foto con el escudo del Barça. La verdad que es más grande que su cara, eh. Del Barça desde pequeñita, o sea, no ha cambiado, o sea, evidentemente ha cambiado, pero tiene la misma cara, eh. Totalmente. Pero me encanta el este de Ronaldinho, claro. Está graciosísima. Pero para quien no lo sepa, que yo creo que todo el mundo lo sabe, es una de las joyas de la cantera del Barça. De la cantera del Barça, sí. Ah, mira. Está en el Granada. Ah, sigue haciendo... El mismo que esto sí. Ah, nos contará a ver por qué. ¿Por qué lo sigue...? Me di cuenta cuando cogí la foto, porque tiene muchas fotos celebrando con el Granada y yo también le vi la mano y digo, uy, hace el mismo gesto que de pequeñita. Luego le preguntamos a ver qué significa. Pues ahora está con el Granada y no le va nada mal, que es lo que acabamos de decir. Que de momento, o sea, no le va nada mal. Han sufrido mucho para salir del descenso, porque al final es un equipo recién ascendido y no es nada fácil. Pero ahora, como dice Sandra, flechita para arriba, eh. Le va bien. Y a Ali también, que está siendo muy importante. Sí, sí. Traemos a una de las jugadoras clave del Granada. Es que, de hecho, es una de las promesas de, bueno, una de las perlas de la cantera del Barça y una de las promesas de las categorías inferiores de la selección. Aquí campeona del mundo sub-20 fue, ¿no? Sub-20 en Costa Rica, campeona de Europa. De Europa también. Es decir, que una de las jóvenes que viene pisando fuerte desde abajo en la selección española. Sí, la verdad es que súper bonito. ¿Esto fue en Costa Rica, puede ser? Sí, Costa Rica. Qué bonito. Qué guay. Y la que está detrás yo creo que es Alma Parayuelo. Sí, en la foto de equipo levantando la Copa del Mundo están, pues, la mitad han pasado por quiero ser cómodo. Qué guay. Y la otra mitad casi están en la absoluta. O sea, que es una barbaridad. Si es que siempre lo decimos, que lo de las categorías inferiores de las selecciones, brutal. Y la última foto es el motivo de que hayamos dicho antes que se ha hablado mucho de su apellido. Porque para quien no lo sepa, Oscar Mingueza es hermano de Ari. Lo quería decir así. Lo iba a decir. No, no. Oscar Mingueza es hermano de Ari Mingueza. Oscar Mingueza, ahora jugador del Celta. Que sepan cuando jugar en el salón. Porque es que no me lo quiero imaginar yo a los dos de niño. Oye, pero como mola, yo no sé cuántas parejas de hermanos hay que jueguen en fútbol y que estén, pero que estén en primera división. Sí, en primera división sí que es verdad que yo creo que es más... Y tuvimos también a Sara Mérida. Sara Mérida también. Claro, pero que estén al mismo tiempo en primera división. Y hermanos es verdad que es más complicado. Yo no. Yo no, ahora mismo no creo. Yo creo que tampoco. Ayer no estaba pensando. Luego se lo preguntaba. A ver cómo se vive eso. Si la gente sabe algún caso más, que lo ponga. Que se suscriba ya. Aproveche ya que está por ahí. Eso, suscribíos, dadle like, comentad todo, por favor. Todo ahí ya. Todo. Pero no. Yo tampoco. Sí que es verdad que por ejemplo Maitane, también de familia de futbolistas, pero no coincidiendo. Claro, eso es. O sea, es que es lo complicado. O sea, es que... Estamos ante un caso único en España. E irrepetible. Es que mola mucho. Oye, estoy mirando a ver a alguien de la Unida o no. Yo creo que no. Al mismo tiempo, en primera división, yo creo que no hay ninguna pareja de hermanos. Porque bueno, también, por ejemplo, Carmona o Carmona también tiene hermanos, pero no en primeras. Es decir, yo creo que no. No. Yo creo que estamos de verdad. Pues aún es más... Un récord. Caso único. Caso único. Venga, vamos a presentar Paya, que tenemos muchas ganas de hablar con ella. Luego yo sola, entonces, esto. Sí, sí. Ante el perreño. Hoy en Quiero ser como el programa de YouTube de relevo, Ari Mingaza. ¡Bien! Hola. Voy al puff. Bienvenida. Hola. Hola. A la para el puff. Yo me quedo aquí. Venga, sí. La semana pasada me lo comí otra vez. ¿Tú aquí, Ari? Sí. Venga. ¿Qué tal? A ver, que hay que... Siéntate. Hay que adaptarse aquí a la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, que me estoy cayendo. Tú como más cómoda estés. ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ojito, ¿eh? Bien. Carcetines... Quiero ser cómodo, ¿eh? Cuéntanos. ¿Qué hay detrás de esos calcetines? Mira, detrás de esos calcetines hay que yo les dije a las de mi equipo que iba a venir aquí y la Lauri, la capitana y Laura Pérez me dijeron, ostras, pues tienes que llevar unos buenos calcetines. Y yo, pues la verdad es que en mi casa no tengo, solo tengo unos y no los iba a llevar porque no me gustan. Son bastantes por casa. Y me dijeron, tú tranquila, que nosotras te vamos a traer un montón de calcetines y tú eliges. Y me trajeron como 10 pares de calcetines. Madre mía. Ojo, capitanas, ¿eh? Hasta para llevar calcetines. Y has elegido los del cine. Buenas capitanas ahí, tiene Granada. Sí. Y también que me pegaba con los pantalones. Claro, iba a decirle, ¿por qué has sido con los pantalones? Cómo lo sabía, digo. Sí, me gusta mucho el cine. Y también que me pegaba con el outfit. Y ya está, punto. La verdad es que André ha sido muy original, como yo. Sí. Yo traigo, ¿eh? A mí no me daba la cabeza. O sea, es que Maika en esta carrera nos ha ganado... Sí, traigo unos... Nos ha repetido, ¿no? Sí, puede ser. A ver, es que tampoco tengo 40 calcetines diferentes. O sea, por favor. Es normal repetir un... Arroba tiendas de calcetines si nos quieres mandar alguno así de regalito. Por favor, estaríamos encantadas de recibir calcetines. No, oye, pero son muy Maika esos calcetines, ¿eh? Sí. Los podrías llevar tú perfectamente. Hablaré con las Lauras para que... Para que te hagan algún día. Calcetines. Bueno, ¿y qué tal? Pues muy bien. Ahora mismo, la verdad es que súper contenta. La verdad es que las cosas nos están saliendo súper bien. Y, bueno, no puedo ir a venir en mejor momento, yo creo. Ya, nosotros nos pasa una cosa que es cuando viene una invitada estamos evidentemente estamos siempre pendientes de la actualidad pero cuando sabemos que vais a venir estamos ahí fijándonos en el partido a ver si marcáis, a ver si no sé qué. Y el otro día celebramos mucho que saliera Granada del descenso porque al final es evidentemente es lo que has dicho el mejor momento de la temporada probablemente desde que el Granada ascendió y es importante, ¿no? Que llegues en este momento que también, oye, pues estarás más contenta. Total, total. Porque además, ¿qué se respira en el vestuario ahora? Porque sí que habrá casi una primera vuelta un poco ahí de estar ahogadas de no salir las cosas y ahora nos habéis quitado un peso de encima y se nota ya también en el cambio de ambiente. Sí, al final, o sea, cuando los resultados acompañan obviamente el ambiente es muchísimo mejor se respira un aire súper bonito dentro del vestuario yo estoy súper contenta con el equipo y no me esperaba yo creo congeniar tan, tan bien con todas pero he de decir que aun cuando los resultados iban mal ya se veía que el equipo había mucha unión o sea, al final, pues cuando encadenas tantas derrotas seguidas yo creo que hay equipos que es muy difícil que consigan lo que nosotras ahora estamos consiguiendo. También es verdad que nosotras nos sentíamos bien por cómo jugábamos al final yo creo que estábamos teniendo mala suerte y yo creo que eso también nos unía más aún el decir, es que podemos, es que estamos a un paso porque los partidos eran por la mínima o por pequeños detalles que al final yo creo que también era pues falta de experiencia en la categoría yo creo pero ahora que las cosas van bien pues se nota muchísimo en el vestuario o sea, las caras, la ilusión de todas la buena racha yo creo que al final genera eso dentro del vestuario Claro, y además decías de encadenar tantas derrotas tú estabas acostumbrada a ganar todos los días y a todas horas entonces, ¿cómo asimilas el oye que no siempre se gana? Pues la verdad es que creo que nunca había perdido tantos partidos seguidos pero cuando decidí venir al Granada también sabía que podía haber esta parte y también me creaba como decir ostras, pues es un reto más al final, pues el salir de un sitio donde quieres estar toda tu vida implica esto también y más cuando es un club que está acostumbrado a ganarlo todo como tú dices pero yo creo que que es aprendizaje o sea, al final cuando estás tan, tan, tan hundido realmente eso lo ves es para arriba porque, o sea yo creo que literalmente tocamos fondo y cuando tocas fondo pues sabes que la única solución es levantarte y como he dicho antes pocos equipos quizá consiguen el cómo nos hemos levantado nosotras Ahora te arrepientes bueno, te iba a decir te arrepientes y cambio la pregunta ahora te reafirmas en que tu decisión de venir al Granada ha sido buena después de haber aprendido tanto de ver también tu proceso Sí, o sea no me arrepiento para nada de haber tomado esa decisión creo que ha sido lo más acertado y yo es que estoy súper contenta tanto en Granada como Ciudad como en el club y o sea no tengo ninguna queja vaya Hombre, buen sitio Granada como Ciudad qué maravilla qué maravilla de Ciudad ¿Cómo de importante fue la Ciudad para ir al equipo? O sea, es que yo estoy enamorada de Granada lo siento pero o sea ¿Cómo de importante fue es que también suma el entorno? Sí, la verdad que Granada como Ciudad siempre me ha atraído de hecho mi madre es de allí o sea, nació allí y yo creo que eso también pues ayudó a la hora de tomar la decisión de que como ciudad pues también me atraía muchísimo quizá otras ciudades no me atraían tanto y como club también obviamente me atraía También ahí se nota que tienes que estar cerquita del mar Igual te ibas tú a Teruel a Cuenca al centro ¿Qué club te has encontrado? Porque al final es un club recién ascendido ¿Qué estructura? ¿Cómo estás viviendo? Porque el Barça dices Andrade acostumbrado a ganar sí, pero también uno de los clubes con mejor estructura para la sección femenina del mundo en España el mejor ¿Cómo es también ese cambio del trato con las jugadoras de la estructura? ¿Qué granada te encuentras? Bueno, al final es que el Barça yo creo que es un 10 en todo al final los recursos que tienes allí pues es que son increíbles y la apuesta por el femenino es brutal también yo creo que le acompaña los buenos resultados y todo lo que está consiguiendo el femenino que para el club está siendo muy importante pero aún así pues cuando decido salir del Barça yo sé que vaya el equipo que vaya la diferencia ya va a ser grande porque el Barça creo que es el club que más apuesta por el femenino a nivel europeo y te diría casi mundial pero aún así yo estoy muy contenta por el trato recibido en el Granada o sea yo personalmente no tengo queja y a mí vaya me encanta como nos tratan estamos muy contentas y a ver se nota la diferencia no te voy a decir que no es obvio yo creo que eso es normal pero al final quiero decir que vosotras sintáis que a pesar de que se note la diferencia que yo creo que es que aunque te vayas a un club de un poco más alto en la tabla la vas a notar igual respecto al Barça pero al menos que sientas que es un club que quiere hacer por llegar a ese nivel o porque pues es un club profesional o sea mientras lo sintáis totalmente hemos empezado por el final pero o sea vámonos un poco hemos empezado por el Granada que es un momento actual y ahora rebobinamos volveremos al Granada pero vámonos a la Ari niña cómo empiezas a jugar a fútbol porque no sé también si tuvo peso tu hermano si hay algún familiar más que también haya jugado si nos sorprende ya el caso único ya sería histórico pero cuéntanos cómo empezó todo pues la verdad es que mi inspiración fue mi hermano nadie más es futbolista en la familia o sea mi padre jugaba en el equipo de la empresa en el equipo de la empresa el nivel era el que era es decir que entiende mucho de fútbol mi padre o sea ha sido entrenador se sacó el carnet o sea el el de este y y él entiende mucho o sea tenerlo en casa a veces lo odio te iba a decir te iba a decir mi pregunta ahora iba a ser es que un padre es un padre entrenador mi hermano y yo la verdad es que a veces le decimos mira papá cállate en tres días hablamos o sea el que salgamos del partido y a lo mejor salgamos yo que sé cabreados o lo que sea y nos diga cosas mi hermano y yo ya hemos decidido decirle mira papá de aquí dos días hablamos del partido pues que tiene que tener fines de semana intensos tu padre con la libreta en plan tu padre puede que haya vivido este fin de semana pasado uno de los fines de semana más intensos tú saliendo del descenso y tu hermano en el Bernabéu contra el Real Madrid puede ser puede ser y encima vino a verme o sea que puede ser eligió verte a ti esto esto es fuerte si no me viene a ver cuando voy a Barcelona yo le diría algo bueno y lo que decía pues al final mi hermano para mí pues ha sido como un referente al final yo nací viéndole jugar a fútbol él fichó por el Barça con siete años y yo ya lo seguía a todos lados mis padres y bueno sobre todo mis padres siempre le han gustado viajar mucho y venir siempre a vernos y bueno el hecho de que mi hermano cuando están en las categorías inferiores hacen muchos torneos fuera de España y nosotros íbamos a todos sí que es verdad que el grupo de padres que había también era muy bueno y se hizo una piña muy guay pues cada año íbamos a todos los torneos posibles de que él iba ¿cuántos años os lleváis él y tú? cuatro cuatro y yo creo que eso fue pues lo que a mí me impulsó y yo le dije un día a mis padres yo quiero jugar a fútbol o sea yo quiero ser como el Oscar y me dijeron porque en ese entonces en mi pueblo en Santa Verpetua el campo era de tierra y mi madre me dijo bueno ya cuando hagan el campo en el césped ya hablamos que si no te vas a hacer mucho daño y yo mamá que me da igual que yo quiero jugar y justo al año siguiente hicieron el campo de césped y le dije mamá ya no hay excusa ya no hay excusa ¿y eso con cuántos años fue? o sea ¿con cuántos años empiezas tú a practicar fútbol? siete años o sea igual que tu hermano me ha encantado porque has dicho quiero ser como Oscar el programa quiero ser como Oscar me ha encantado me ha encantado la foto esta que hemos visto Aria al principio de que era más grande el escudo del Barça prácticamente más que yo tenías una cuchara no eso era antes había bueno no sé si aún existen para las llagas habían como unas piruletas sí 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 es lo que es pequeñitas anda sí 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 ahí está yo no sé lo que es yo tampoco pues sí sí era para las llagas nada era pues era así era así lo que es la piruleta era súper pequeña y a mí me encantaba yo no tenía llagas y yo le decía yo le decía a mi madre yo quiero comerme eso y eso pues es en la torre de mis abuelos si no recuerdo mal porque esa pared me suena bastante ¿y el Ronaldinho? ese de Ronaldinho mi hermano mi hermano era súper fan de Ronaldinho de hecho creo que su primera camiseta del Barça fue de Ronaldinho y como siempre él estaba así pues yo siempre yo le imitaba a mi hermano ¿y la primera camiseta tuya del Barça de quién fue? Iniesta seguro sí seguro y ahora si te tuvieses que comprar una camiseta del Barça tú has compartido mucho con ellas y demás pero si te tuvieses que comprar una camiseta del Barça femenino ¿con qué nombre te la comprarías? es que ahí entra el que tengo amigas imagínate que no eres amiga de ellas no soy amiga me compro la de Patrick Jajarro hombre es que claro hay referencia también casi nada me parece una locura de jugadora aprendiste mucho con ella porque claro también entrenaste con el primer equipo mucho tiempo ¿cómo te vino a ti también estar con ellas compartiendo vestuario en entrenamientos y demás y debutaste también en primera con el Barça? sí pues para mí cuando las primeras veces que me llamaron para entrenar para mí era o sea un sueño o sea era inimaginable cuando yo era pequeña el pensar que iba a jugar o entrenar con mis referentes o sea yo no me lo creía y pues los primeros días sí que yo soy una persona al principio muy tímida muy reservada y los primeros días me daban mucha vergüenza todo pero jugadoras como Patri son muy cercanas con las jóvenes y yo creo que eso pues también me hizo coger confianza y soltarme un poco más cuando vino Esther no sé si te acuerdas que decía que llegó al vestuario y cuando entró dijo donde me siento y que se quedó quieta así y claro se quedó inmóvil y que veía a sentarse toda esperando un sitio libre para sentarse o sea que fue Alexia no la que Alexia le dijo vente aquí y que se sentó en la valencia y no respiraba siquiera madre mía imagínate imagínate la Esther otra también quien bastante tímida al principio al principio hasta que se soltó pero luego se soltó pero Esther es verdad que lo parece más tú no pareces de primeras que seas tan tímida o que seas yo porque cojo confianza rápido o sea cojo confianza rápido pero al principio soy muy reservada pero me suelto muy rápido claro y lo que decía Maika tú tienes alguna anécdota de esos primeros días que recuerdes en plan pues vino no sé quién y me dijo o yo qué sé pues ahora mismo no sabría ni decirte porque si tú vuelves a ese momento ¿quién es la jugadora en aquel momento del primer equipo con la que tienes conexión antes? la que antes te hace sentir cómoda en el vestuario y rompes el hielo por decirlo de alguna manera pues yo creo que Patri es que Patri siempre Patri Pina bueno en ese entonces Pina estaba cedida pero pero son como las las que más hacían cohesión con las pequeñas la Kronogorcevic también era Ana María Ana María que grande Kronogorcevic y bueno ya pues obviamente Jana, Bruna que las conocía de haber jugado con ellas pues al final siempre te pegas a ellas cuando tienes que ir al gimnasio y no sabes con quién ponerte pues si subes con otra del filial mejor sabes que yo lo pienso mucho eso cuando veo los vídeos de las jugadoras entrenando pienso mucho cómo debe ser ese momento de venga por parejas y tú de repente espero que me elija alguien espero que me elija es que es un momento cuando llegas nuevo al final eso es al final eso es un tema muy de afinidad y de repente tú te encuentras ahí que te acaban de subir y que no es no es nada malo que nadie te elija pero sin embargo no tienes confianza con nadie entonces por suerte siempre solíamos subir más de una entrenada entonces ya es que viene de por whatsapp hoy que no te separe de mí el entrenamiento espérame en la puerta como cuando llevas al colegio espérame en la puerta antes de entrar claro y paralelamente a eso tenemos que hablar de la selección española porque claro tú has ganado un mundial yo he ganado un mundial me encanta como lo dice yo he ganado un mundial pues la verdad es que o sea creo que es la experiencia más bonita futbolísticamente que he tenido en mi vida yo creo que o sea al final pues obviamente cuando te concentran para un mundial tu sueño es ganar el mundial pero tal y como fue la preparación del mundial creo que nos éramos tan conscientes de que quizás podíamos ganar ese mundial porque los tres amistosos que jugamos los tres los perdimos y de hecho Estados Unidos por ejemplo nos metió tres y fue como estamos preparadas de verdad o quizás nos va a pillar el toro pero conforme fue pasando el mundial yo creo que es que a nivel de grupo hicimos un grupazo también veníamos del europeo 13 jugadoras o sea claro es que había un bloque muy grande y como fue el europeo también pues yo creo que al final se vio esa unión y y conforme iba pasando el mundial más a gusto estábamos entre nosotras y mejor nos salían las cosas y ya cuando te metes en cuartos te metes en semis y dices ostras que estamos en la final sí que es verdad que era Japón y un poco de respeto les tienes porque Japón o sea ni juegas muy bien ni lo mientes a Japón sí sí parece que tienes el mando de la play el entrenador pero pero bueno yo creo que que el salir tan motivadas el decir que somos mejores que vamos a ganar yo creo que fue el clave porque para nosotras los 30 primeros minutos que nos ponemos 3-0 30 minutos y se acaba el partido y a partir del minuto 30 yo miré el marcador y dije 31 y venga a atacar y venga a atacar ella y venga a atacar y digo verás tú que aún sufrimos pero nada o sea una locura has dicho Ari que que la preparación fue complicada y demás porque por eso no recuerdo que jugadora vino aquí que nos lo contó y que decía que eso que no queríais mirar o sea como que algunas no queríais ni mirar Twitter y tal porque era como vale es una generación tal y los 3 primeros amistosos los han perdido no sé si no sé quién os lo dijo no me acuerdo me encanta mirando las fotos para intentar recordar fue Medina puede ser que fuera Medina yo creo que fue Medina no recuerdo porque Lorena no y Tia no Lorena fue Lorena Navarro Lorena Navarro pero esa es otra generación pues también le pasó algo pues el tío ha pasado lo mismo de la generación de Ari es que no me acuerdo tío de la generación mía Medina y Esther claro ah pues igual fue Esther lo mismo fue Esther claro igual fue la Gordes que nos decía eso en plan que que fue duro sí sí y encima fuimos a México primero ahí nos costaba un montón entrenar a nivel de la presión que había ahí de que nos costaba o sea es que nos ahogábamos entrenando yo me puse mala malísima o sea yo creo que pillé el COVID y es que no podía salir ni de la habitación yo lo pasé fatal ahí encima veníamos de haber tenido una semana de vacaciones del europeo que estábamos un mes y las que veníamos del europeo hablábamos entre nosotras y decíamos es que es como que quizás demasiada presión para nosotras o sea era como o sea venimos de estar un mes compitiendo al máximo y venimos aquí que no hemos tenido apenas vacaciones a no sé cuántas horas de diferencia de nuestra familia y en verano que al final pues sí sacrificas el verano pero también es como tu momento de desconectar es que encima o sea súper jóvenes que tú lo piensas en la edad que tenía y fue muy duro psicológicamente tiene que a ver al final sabes que es tu sueño lo que tú dices te llaman a un mundial y tú quieres ganarlo pero ostras tienes que poner en la balanza las cosas buenas las cosas malas y sobre todo lo que dice Maika para los jóvenes que sois en esas categorías tía sabes entonces en ese momento hay dudas antes de llegar a la final de decir igual no podemos con esto fue muy duro y más por los resultados del principio o sea es que decíamos o sea cómo puede ser sí que es verdad que contra Estados Unidos jugamos muy bien pero aquel partido llovía un montón o sea el campo se encharcó o sea un gol fue de un pase entre centrales que el balón se queda justo en medio de lo que se centró el balón o sea el partido el entrenador nos dijo confiar porque os juro que es que vamos a hacer algo muy grande porque cómo habéis jugado o sea es que habéis competido muy bien o sea nosotras estábamos como frustradas o sea era como en serio no estamos a la altura pero bueno yo creo que conforme pasa el Mundial pues lo que he dicho antes el ir ganando también el vernos tan bien el al final contra Brasil realmente pues ellas tienen muchas oportunidades y es el primer partido y decimos ostras ostras que que no llegamos y sacamos el empate y yo creo que el sacar el empate nos dio vida y luego encima nos venía Costa Rica y ese partido era clave o sea ese partido teníamos que ganar sí o sí y encima que el estadio fue una locura o sea es que no podía haber mejor escenario la verdad me encanta como lo va describiendo todo con detalles o sea porque es como que lo tienes todo en tu cabeza perfectamente porque es que se acuerda que llovió mucho y él se paró el balón entre centrales se acuerda de todo y en esa selección estaba doña Salma Parayuelo doña Salma madre mía vaya fin de semana ¿cómo es la proyección de Salma Parayuelo? mira Salma yo la conozco desde la sub 16 o sea que encima nosotras éramos del primer año y yo ya la primera vez que la vi dije va a hacer lo que quiera o sea es que va a hacer lo que quiera y Salma con ella tenía una relación que era podíamos estar porque Salma es un desastre con el móvil o sea es yo vamos me pongo en los nervios y podíamos estar tres meses sin hablar que llegaba una concentración y era como si habláramos todos los días a todas horas o sea a nivel de amistad creo que de las más especiales que tengo en el fútbol y yo ya cuando la vi dije o sea yo ya la había visto anteriormente porque yo era mucho de seguir las selecciones inferiores cuando era más pequeña y ya la tenía fichada ojo es cautelar ya la tenía fichada yo ya y nada cuando eso cuando ves que va creciendo tan a niveles tan grandes para mí era como admiración y a la vez orgullo porque o sea para mí era como una es como una hermana para mí tú cuando estaba ahí que si atletismo que si fútbol alguna vez le dijiste pero que no que haces pensándotelo que haces pensándotelo es que la tía en atletismo también claro es que es una grandiosa o sea es genial era promesa del atletismo español está hecha para el deporte de élite es que físicamente es brutal es brutal el rendimiento que da alguna vez hablaste de muchas veces lo hablamos pero yo al final era como tú desabate cuéntame lo que tú quieras y yo te escucho y al final le decía lo que tú quieras y yo creo que lesionarse de la rodilla fue un punto de inflexión para ella o sea al final estar tantos meses fuera realmente se recupera la rodilla y le llaman para con la absoluta que si europeo claro la de la Europa también que se perdiera la Europa la oferta del Barça yo creo que o sea eso fue para ella un punto de inflexión fuerte es que al final nosotros hablamos con cierta ligereza de la decisión que ella tuvo que tomar pero ojo porque ostras cuando estás entre dos deportes que los dos te encantan los dos sabes que vas a rendir tienes que tener ahí como un poco la indecisión de vale el femenino apuesto por el fútbol y si me apuesta luego no sale bien o y si nadie apuesta por esto y si tal y vamos yo creo no sé cómo lo habría ido en el atletismo pero vamos olímpica también sería seguro eso seguro o sea además había un punto de que tú del atletismo al fútbol puedes pasar siempre pero del fútbol al atletismo o sea el camino ese no podía hacerlo podía seguir compitiendo en atletismo y en el futuro pensar en el fútbol pero al contrario no porque ya el cuerpo te cambia yo creo que fue muy valiente tío porque tomar esa decisión yo creo que no tuvo que ser nada fácil claro y más allá de eso yo te quería preguntar cómo es meterle un pase a Salma para yo quiero decirte porque da igual lo que el pase da igual el melón que le des cómo es jugar con ella para mí era y encima yo jugando de medio claro por eso te digo que sabía que si se la tiraba al espacio iba a llegar si se la daba al pie se iba a ir de la rival o sea jugar con Salma es de las mejores jugadoras con las que puedes jugar y sufrirla porque en algún entreno sí porque es muy exigente también los primeros partidos del mundial por ejemplo que para ella fueron complicados porque quizás no le salían del todo bien las cosas o fallaban más ocasiones de lo que ella suele fallar pero también venía de estar lesionada mucho tiempo o sea yo le decía Salma paciencia o sea que no te meta el gol o sea que no te entre el gol no significa que no estés jugando bien o sea tú tranquila y cabeza o sea al final queda mucho mundial que te quedan muchos partidos te queda mucha carrera o sea al final tienes que tener la cabeza fuerte si no si no tienes la cabeza fuerte pues y además por todo lo que has dicho tú de la presión y demás si hablábamos de decisiones de la de Salma y demás ¿cómo fue tu decisión de irte del Barça? de irte entre comillas sí o sea al final para mí fue una decisión muy difícil nunca había salido de mi casa y más estando en el Barça que al final es el club donde yo creo que todo el mundo sueña con jugar y pues para mí fue duro pero yo creo que también el hecho de tener ofertas de primera división de ver como que todo el trabajo tenía su recompensa de al final mi sueño pues sí es jugar en el Barça pero quizá antes es jugar en primera división que jugar en el Barça y a veces pues pues tienes que dejar cosas que quieres y que te encantan y que estarías toda la vida por mirar por otras cosas al final pues a lo mejor el paso de irme a primera división dejando el Barça es mejor que quedarme en el Barça B otro año es que al final yo no lo sabía pero yo soy una persona ambiciosa y creo que el quedarme en el Barça B otro año habiendo ganado la liga ya creo que no era progresar ¿cómo que tú no lo sabías? que has descubierto una faceta de que eres ambiciosa o a qué te referías con que tú no lo sabías que yo no sabía si iba a salirme bien si no me iba a salirme bien vale el riesgo sí ambiciosa sí vamos desde que nací porque tú debutas antes nos has contado lo de los goles y las lluvias y todo esto en la selección recuerdas tu debut en primera fue en el campo de Santa Teresa y ahí en el Barça cuando te dicen sal a calentar es porque vas a salir a jugar yo cuando me dices sal a calentar yo digo ¿cómo? y yo estuve es que ni me acuerdo del calentamiento de lo nerviosa que estaba o sea y luego encima me cambiaron por Jennifer Hermoso o sea es que atenta al cambio pero bueno una vez entras pues ya está ya haces lo que lo que se te da bien y te relajas ¿lo recuerdas como un buen partido? o sea ¿pudiste disfrutarlo o estabas tenías tantos miedos y tal que no lo recuerdas como un partido en el que te lo pasaras bien? no recuerdo pasármelo bien porque encima el campo no era un campo de ¡fuah! voy a disfrutar un montón jugando pero bueno al final pues cuando pasan los días te quedas con lo positivo que es que has debutado con el primer equipo del Barça ¿qué es lo que más echas de menos del Barça? o sea así cuando cuando miras esa etapa dices ¡buah! echo de menos la gente o sea por ejemplo el equipo que hicimos el año pasado o sea bueno es que hasta me tatuado con ¿ah sí? con algunas de ellas ¿con quién? ¡qué guay! ¿se puede decir lo que es? sí mira es siempre hacíamos en todas las fotos como que nos poníamos así a ver si lo podemos ver que te pinchen ahí como mola el tatuaje ahí a ver zoom por favor a ese tatuaje ahí todo contigo ¡qué guay! porque bueno siempre poníamos esa canción antes de salir a jugar y nos cogíamos todas y la cantábamos y luego este gesto pues se hizo común el año pasado siempre que celebrábamos la picación nos hacíamos una foto celebrábamos tal siempre nos poníamos así y dijimos al final de temporada yo me quiero tatuar algo ¿qué me tatúo? y entre todo bueno hicimos como un grupo muy bueno y decidimos pues yo creo que eso nos identifica tienes un montón de tatuajes ¿no? sí en verdad es el dorsal ¿no? sí bueno este año llevo el 5 pero es el que he llevado toda mi vida bueno es que tengo un montón tengo este con la Bertabou del levante las planas ¿qué significa? Nakama es amigo que considera familia ¡ala! qué bonito ¡qué guay esa palabra! luego tengo las fechas del Europa y Mundial aquí el nombre de mis perras bueno las iniciales el nombre de mi hermano una flor por mi familia bueno por mi madre me la hice por mi madre y luego en el Mundial mis padres me dijeron nos hicieron un vídeo como de motivación y me dijeron te prometemos que si pasáis a la final nos tatuamos contigo esto que yo me la hice por mi madre qué bonita y pues se tuvieron que tatuar mira que son pues les tocó son antitatuajes pero mi madre sobre todo es antitatuajes y ahora ya tiene dos ya ha empezado ya hay lo de la tinta es que una vez que te tatúas mira esa señorita que tienes ahí sentada es una miedica es que como tú tienes el todo contigo pues nosotros el Mundial para nosotros fue muy heavy entonces un grupo de periodistas que somos muy amigos se han hecho un tatuaje se han hecho porque ella no se lo ha hecho nos hemos tatuado pero la ópera de Sidney la silueta y la estrella de a mí me encantan así pequeñitos a mí también y el Maika también lo tiene y Parra también y tú no de momento y ella de momento dice que no es que ¿sabes qué pasa? que le da miedo me da miedo tía pero vamos a ver son tres minutos dice que si quiere hacer la estrella que soy un lunar la estrella no vale la estrella igualmente vamos por encima de mi cadáver es que voy a grabar un inside el día que vaya con ella porque voy a ir con ella para agarrarla de los pelos ya veréis pero los tatuajes tía o sea yo creo que yo soy muy de lo que tú dices de pequeños tan finos y de tatuajes con mucho significado todos los que tengo tienen significado yo los que tengo pues o el nombre de mi hermana o con una amiga tal tatuajes importantes y ese es importante así que hay que no yo no tengo ninguno o sea me voy a estrenar con ese ya me la contabas en mi parra ya es que es que de hecho fuimos con un compañero con parra y él tampoco tiene ninguno y yo era como ella yo fui con él bueno se mareó un espectáculo brutal y claro llegamos y se lo hizo y salimos y me dicen me voy a hacer otro y yo pero vamos a ver te has mareado o sea que y te has pisado ya en el segundo o sea es increíble cuando te haces ya el primero ya es como abre la veda hace mucho que no me tatúo y quiero tatuarme algo de mi sobrina me quiero hacer algo mare y has dicho que tenías uno con tu hermano bueno el nombre de su hermano o sea él se hizo primero mi nombre aquí a él también lo tiene sí y al bueno a los años yo bueno fue de los primeros o sea me hice cinco del tirón yo joder en serio pero es que lo tenía muy claro tía joder aprende cinco y uno era ese ya que mi hermano tiene también en el bíceps izquierdo mi nombre pues yo me lo quería hacer el suyo también y has dicho antes que tu padre es exigente es crítico con vosotros tú hablas mucho con tu hermano después de un partido de oye tal que te ha enseñado tu hermano a nivel o sea a nivel personal me imagino que millones de cosas pero a nivel futbolístico yo siempre me he fijado en él porque por la salida de balón por la calidad que tiene y tal pero siempre me acordaré que él me decía mira tú eres muy buena pero tú eres más buena aún si juegas como como enfadada como saca tu rabia y porque yo antes era súper limpia yo no me metía en vamos no hacía faltas vaya una jugadora que digo Ari o sea está bien pero si hombre pero es que te falta un poco de garra un poquito de mala leche y mi hermano me hacía rabiar antes de los partidos te enfadaba me enfadaba y me decía es que así juegas mejor y que te decía para enfadarte me picaba me picaba y la verdad es que yo me pico muy rápido es que me parece que yo porque a mi padre me decía lo mismo tía me decía Sandra tú cuando mejor juegas es cuando estás de mala leche me decía tú juegas como si fuesen tus enemigas pero rollo enemigas a muerte es que yo creo que esa yo creo que esa rabia casi para todos los deportes te diría yo creo que es un poco necesaria evidentemente no vas a ir a romperle tibia y peronea a una jugadora evidentemente pero yo creo que es necesario ese punto de te lo decía tu hermano y ahora te llama por teléfono no te cabrera y te pica para que salgas o cómo va ya lo he interiorizado pero no me dice que juegue como sé que me suelte y que me arriesgue como si pierdo el balón diez veces que lo pierda porque él por ejemplo ahora este año que está súper bien él lo que dice es que está más suelto o sea que hombre está siendo de los mejores vamos del Celta bueno él está siendo de los más potables y dice que eso que juega sin pensar que como si tiene que acabar delantero centro que así pues se siente mejor y yo creo que pues eso el no pensar mientras estoy jugando que me salgan sola las cosas yo creo que ese es el mejor consejo que me ha podido dar mi hermano cuando hablas de tu hermano como de muy unidos y bueno pues teniendo en cuenta eso os habéis ido cada uno a una punta de España o sea es decir uno en Vigo y otro en Granada como lo lleváis como lo llevas esto hablas mucho con él te ves todos los partidos del Celta que puedas cuando lo coincide con yo me los veo todos soy súper fan de mi hermano pero a ver él se fue muy pronto de casa porque bueno él se fue a vivir a la masía porque claro yo en ese entonces pues mis padres me tenían que llevar a fútbol a música porque yo hacía música anda ojo eh la niña prodigio el violín el violín ay me encanta no tendríamos que tener aquí un violín para que no tocase de verdad y claro mis padres no daban es que no daban y dijeron pues mira lo siento Oscar pero es que no podemos hacer tanto esfuerzo ves a vivir a la masía y yo tenía 12 años y para mí fue duro o sea yo lo pasé bastante mal y yo creo que eso o sea desde siempre hemos tenido muy buena relación y hemos estado súper no hemos sido unos hermanos que dicen es que están todo el día peleados no de hecho si nos enfadamos luego mi madre nos venía a meter bronca y nos defendíamos ¿sabes? era como un amor-odio pero yo creo que eso el separarnos tan pronto pues a mí me hizo unirme mucho a mi hermano y y que tengamos la buena relación que tenemos ahora o sea lo que me da pena es estar tan lejos y no poder disfrutar de él de mi sobrina que tiene 7 meses o sea me encantaría pero bueno al final pues tienes que sacrificar ciertas cosas cuando estás a tanto nivel ¿es la primera persona que que le escribes o tal cuando pasa algo por ejemplo decide irte del Barça ¿le escribes a él primero o a tu padre? cuando decidí irme del Barça le escribí a él me acuerdo que justo íbamos de viaje no sé dónde y era mitad de temporada por ahí porque ya me dijeron como lo que me ofrecían en el Barça y a la vez tenía ofertas de primera y lo primero que hice fue hablar con él y que me diera él qué consejo podía darme habiendo pasado por lo mismo claro y él fue el primero que le escribí sí que es verdad que suelo escribir más a mi madre o sea mi madre es como mi pilar pero mi hermano también sé que si pase lo que pase a lo mejor podemos estar tiempo sin hablar porque al final pues él no para la vida claro él no para y tiene su vida ahí y todo pero él siempre me lo ha dicho dice si a ti te pasa algo me llamas yo te lo voy a coger o sea ni lo dudes qué bonito y cómo ha sido este fin de semana porque al final él ha sido protagonista ahí también el partido en el Bernabéu pero escucha se ha hablado súper bien de él porque es que su comportamiento fue de 10 y yo pensando mira que viene Ari le voy a poner a Ari Vingueza por esto cómo vives tú eso cuando tu hermano en primera división está en el foco también en un partido tan llamativo como ese bueno al final también se le pone el foco cuando por ejemplo juega contra el Barça pero bueno al final yo creo que el foco se le ha puesto por la polémica que hubo pero bueno yo creo que al final son cosas que pasan en el fútbol o sea al final pues si no hubiera faltas en el fútbol no claro pero eso es lo que tú has dicho o sea al final mi hermano se comportó de 10 hizo lo que tenía que hacer en esa jugada y al momento pidió perdón lo habló y ya está o sea yo creo que la actitud de mi hermano no pudo ser mejor es que me encanta que estén los dos jugando en primera división es que me flipa tío y además es un poco como historias paralelas los dos estáis sufriendo en la zona del descenso y tal de este tema también habláis de joder pues ahora estáis los dos fuera pero cuando estábamos cuando estábamos los dos ahí decíamos a ver quién va peor de los dos pero ahora pues se vive más tranquilo entre comillas pero con mucha intensidad y siguiéndolo más aún yo creo que el hecho de estar ahí ahora salvados pero tan cerca del descenso yo creo que por ejemplo el otro día yo es que yo veo los partidos de mi hermano nerviosa hombre claro y me meto en twitter y veo todo lo que dicen o sea eso no eso no hay que hacerlo Ari eso no ya lo sé pero no me afecta bueno pues entonces eres mi ídola y entonces genial pero porque tía te buscas tú en no yo no tú a ti misma no pero a mi hermano sí cuando estoy viendo digo a ver que pero no me afecta y a él menos o sea él es una persona que lleva súper bien el tema de de redes y todo eso o sea él vive paralelo a eso me llama la atención Ari que antes has dicho que tú a mitad de temporada es cuando tomas la decisión que te hace tomar o sea tú hablas con el Barça y me imagino que te digan oye pues igual en el primer equipo todavía no hay sitio o tal que te dicen que te haga a ti tomar la decisión de vale tengo que salir fuera pues eso al final está claro que el primer equipo del Barça ahora mismo es muy difícil jugar o sea y tan joven o sea al final yo pues me quedan muchos años de vida y yo sé que pues si en algún momento tengo que jugar en el primer equipo del Barça si me voy a jugar siete años fuera no creo que perjudiquen si en un futuro puedo estar o no puedo estar en el Barça y al final yo creo que el hecho de tener ofertas de primera y que el Barça pues eso me ofreciera renovar pero con el Barça B aunque tuviera pues la opción de ir con primer equipo yo creo que al final pues miré por yo que quería o sea yo al final tenía contrato y tenía que esperar a que se acabara pero cuando acabó el Mundial también salieron ofiertas porque fue un Mundial muy bueno y yo decidí quedarme otro año en el Barça B porque quizás sí que era demasiado precipitado y yo creo que en ese momento lo mejor que hice fue quedarme en el Barça B y yo creo que ahora lo mejor que hice fue salir aunque me doliese pero salir de donde además hay un montón de ejemplos ONA Laia si en algún momento vuelve al Barça pero es algo que porque ya habéis venido varias canteranas del Barça y demás es algo que se habla entre vosotras en plan jugar en el primer equipo del Barça es imposible es algo que está en la conversación o sea al final con quien más comparten momentos es con tus compañeras y pues la confianza que hay entre nosotras pues a mí siempre por ejemplo las jugadoras más mayores tipo pues Bertabó María Molina siempre me han dicho no se acaba la vida ahí bueno incluso mi hermano no se acaba la vida ahí al final a lo mejor tienes que decidir irte un tiempo y luego volver aunque no sea cedida y sea como ONA por ejemplo claro y cuando llega ese momento y empiezas a recibir ofertas de equipos de primera y demás llega la oferta del Granada y qué te hace antes nos has dicho que la ciudad también ayudó pero qué es lo que te hace apostar por un proyecto como el Granada que al final sabes que va a ser un año difícil porque es un recién ascendido y que va a costar dormir tranquila por decirlo de alguna manera qué es lo que te hace o sea tienes muchas dudas cuando tienes todas las ofertas encima de la mesa pues la del Granada sale cuando consiguen el ascenso antes no se había hablado del tema y bueno yo la seguí el periodo de ascenso porque al final pues era mi liga y claro el hecho de haber jugado contra ellas en la liga yo al final el año pasado seguía más mi liga que la primera división que yo creo que al final es normal y como club o sea el nivel de juego yo creo que era lo que más me encajaba a mí porque es un equipo que el año pasado jugar en el Barça Granada era un lujo verlo o sea eran dos equipos que proponían juego y que dos equipos que podían estar en primera división perfectamente o sea yo tenía claro bueno mi apuesta era que Granada y Depor subían o sea que yo sabía que el Granada a nivel de está ahora líder ahora mismo hombre digo yo que este año ya toca volver otra vez que cariño le tenemos todos al Depor es que es como un club majísimo es que es súper Depor sí y a la que sale esa opción pues aún teniendo otras varias yo creo que el hecho de es el primer año que juegan en primera división después de mucho tiempo es un equipo sin experiencia cosa que yo tampoco tenía en primera división es como todo nuevo para Granada y todo nuevo para mí y yo creo que eso pues hizo que que yo tomara esa decisión aparte de que el fútbol de la Granada siempre me ha traído o sea es que es mi juego que guay ahora mismo el femenino es la alegría de Granada porque recuerdo que ascendieron todos los equipos habidos y por haber en Granada y están todos sufriendo el baloncesto el masculino y ahora mismo el femenino fuera del descenso o sea que por lo que dices ahí tú ves mucho fútbol ¿no? pues así es que o sea me ha llamado la atención antes lo del scouting de Salma que seguía mucho las categorías inferiores o sea no eres de las que no eres de las que desconecta cuando no juega no el fin de semana ves mucho ¿no? fútbol y fútbol madre mía pero masculino femenino cualquier categoría ¿no? y cuando vives entre semana oye vale pues tanto tanto fútbol que ves bueno bueno a ver vamos a ver que no vengan aquí a la máquina de la tortura a la jugadora por favor oye no es tan habitual tener a una jugadora que ve tanto fútbol eso es verdad y además el suyo el de su hermano que ve no yo quiero no te voy a poner ningún compromiso simplemente que fuera de Barça Madrid tal tres jugadoras de primera división que a ti te gusten mucho puedes decir de tu equipo vale pero le anulas le anulas relativamente desconocida le anulas Barça y Barça no porque diríamos claro vale tengo venga y rápido y rápido Isma Gavarro uuuh vale me estoy imaginando los directores deportivos juntando Isma Gavarro porque si con Salma para yo ya lo avanzó ya lo avanzó Salma siguiente Fiamma Fiamma juntada a mi Fiamma me encanta me encanta a mi también y Medina mira una de cada posición si nos vale para hacer la columna vertebral claro ojito eh Medina bueno pues Fiamma y Medina invitada de quiero ser como si y Isma Gavarro invitada de Isma Gavarro ya le diré ya le diré pero tú tu fin de semana o sea juegas sábado o jueves domingo eh como es tu fin de semana pues mira pon que juego el domingo a las 12 vale pues mira yo el sábado entrenaríamos eh pero a la que acabe el entreno pues me voy a casa como quizá duermo porque voy bastante de siesta y fútbol o sea me pongo desde las 4 ya pues si hay algún partido de Liga F que que nos interese o sea si al final es un Barça pues yo que sé eh si da igual contra Tenerife en verdad pues eso a nosotras no Sporting de Huelva por ejemplo y si hay un pues veo el masculino y tú le dices a tus compañeras viendo a los rivales y tal tú llagas a tus compañeras antes del partido y le dices oye yo he visto que esta hace esto la verdad es que somos bastante futboleras en el equipo ¿sí? o sea por ejemplo en mi bloque vivimos varias o sea vaya bloque me encanta tenemos varios como varios pisos ahí en el mismo bloque y por ejemplo con las del séptimo que son Etna e Isa siempre estamos juntas siempre vemos fútbol juntas y y de hecho las tardes de fútbol las solemos pasar juntas o sea me encanta ¿y también veis Liga Inglesa? no si es partido así guapo sí en plan me encanta un Arsenal en Chelsea te lo ves un City y tal sí eso mira como dices el delfín de Sepana o sea es que lo tiene todo ahí a mí también me pasa eso con la Superliga yo la Superliga si es partido así de arriba o una final de Copa evidentemente tal me lo veo y me flipa la Superliga ¿y tú con quién compartes piso? o sea has dicho las del séptimo yo con Andrea Gómez Andrea Gómez o sea y estáis ahí todas en el mismo somos tres pisos en el bloque estáis séptimo el vuestro es el nuestro es el tercero luego hay uno en el quinto y el sexto es que es una quinta total abres la ventana y de radio en patio te lo imagino a la señora cuando estoy cocinando escucho la música de la Edna porque ya sé que es su música escucho y digo no puede ser Edna o es un día que no tenemos que madrugar y hay a la Andrea que su habitación da como al al o sea dentro al piso le despierta la Edna con la música ¿sabes? y los vecinos dicen algo en plan de como hemos visto el partido ¿sabes qué? ah sí eso sí ¿sabes que han inventado una aplicación ahí pero no me acuerdo ahora el país es que yo soy muy reggaetonera ¿vale? me gusta mucho el reggaeton han inventado una aplicación para aislar o sea para que por ejemplo una inteligencia artificial es que ahora no me sale el nombre pero una aplicación que tú la tienes neutralizar y neutraliza la música de tu vecino por ejemplo se la quita ¿en serio? y así no pone reggaeton para que no te moleste pero solo pone reggaeton me parece fatal la verdad pero bueno sí sí y la gente está o sea está como loca en plan que la quiere porque debe haber mucha gente que no le guste el reggaeton y que su vecino o quien sea lo pone a todo trapo para escucharlo un día de diario no pero de fiesta es lo mejor que hay yo lo escucho cuando entreno tío en el gimnasio que te vas a poner música clásica perdona cariño y en el coche en el coche también ¿qué se escucha en el vestuario del Granada? mucho flamenco ¡toma! ¡toma! pero flamenco en plan que flamenco reggaeton o flamenco normal claro o sea flamenco de camarón de la isla no vale flamenco no sé tipo fondo flamenco ay tío flamenco ojalá pudiera ir volando a tu ventana en plan la cámara de atrever a lo que nunca lo atreves o sea no entiendo flamenco vale y la canción que más suena uff como la de todo contigo en el Barça B ¿cuál es el todo contigo del Granada? si hay mira siempre que ganamos solemos poner la de Pelele a esa le gusta a mi hermano le encanta a mi hermano luego también también la de caminando por la vida ah ojo esa y mil tequilas también suena bastante vea se la pegó fuerte eh ojo eh macho Dani Romero le cogí una manía yo a esa canción porque no paraba de sonar era Dani Romero era no 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 era Dani Romero de Marribas ¿no? sí de Marribas ostras esa canción sí que uff total acordarla del estribillo que ahora mismo hemos hablado del pasado hemos pasado ahí por el presente y te pregunto ¿qué hay en la cabeza de Ari Mínguez ahora mismo? para el futuro imagina que ahí después ver el partido pues mira este fin de semana hay copa hay copa entre semana me voy a fijar en el lateral izquierdo ¿qué hay ahora mismo para el futuro más próximo? evidentemente que el lejano no sabemos lo primero Granada salvarnos o sea es mi principal objetivo ahora mismo y luego ya lo que salga vale pues si tienes contrato en Granada ¿hasta cuándo? hasta este año claro es solo un año madre mía tiene que saber Granada ahora mismo diciendo digamos digamos que tu idea con el Granada depende mucho de lo que ocurra con el equipo es decir evidentemente entiendo que está bastante ligado sí o sea bueno yo no sé cuántos años voy a estar en el Granada ni nada obviamente pues mi objetivo es llegar lo más lejos posible y pues jugar Champions jugar con la absoluta pero poco a poco o sea yo decidí dar el salto al Granada y no a una oferta a lo mejor que a primeras es más atractiva por ir calmada y hacer bien las cosas al final tengo 20 años y no tengo prisa por llegar ya a un equipo top para no jugar o quedarme estancada claro o sea al final hay que mirar un poco todo y pues si a lo mejor tengo que estar varios años en el Granada y luego ya es que no no sé que ahora mismo no le cierras puertas a nada pero tampoco por ejemplo imagínate que el año que viene te llega una oferta de un equipo Superliga Inglesa ¿tú te irías? yo creo que sí o sea que no le cierras puertas a nada no cierro puertas a nada para una o sea yo muchas veces ahora lo veo con cómo se mueve el Chelsea tal y cual y dices es que para una con todos los respetos a Liga F y por supuesto al fútbol español que somos las mejores del mundo pero a nivel Liga yo me pongo en la piel de las futbolistas y digo a mí me fliparía vivir una vez en mi vida eso que viven en Inglaterra total es que tú ves yo el otro día el Emirates el Emirates lleno o sea lo llenan juega el Arsenal y que el otro día me vi un City era Manchester City hay que jugar yo también lo vi Everton juraría juraría que Everton tío no sé es otra cosa a mí también me pasa tía es como si como si fuera otro producto pero también pienso que igual si yo fuera jugadora tendría miedo a que al irme allí no se me tuviera en cuenta se me olvidara es verdad que también te digo creo que pasa mucho menos en un formato o sea hablando de la selección pasa menos porque Monse Tomé yo creo que está mucho más pendiente ve mucho más fútbol que no al final viene Lucía Ona que ahora ya está aquí pero tal Laia son jugadoras evidentemente las que tienes en cuenta pero me daría un poco de miedo pero al final yo también yo pienso como tú tía es que yo creo que es un producto tan atractivo el de la Superliga pero poco a poco aquí seguro que en algún momento hombre que sí el nivel de la Liga quitando el Barça que es muy superior yo creo que cada vez está más igual ha subido nosotras vamos al campo del Levante de Valencia y les empatamos y que no se nos olvide que hace nada el Levante ha rascado un empate al Barça que es que sabes que parece una isla en medio del desierto pero esta regla de tres podemos empatarla al Barça nosotras exacto exacto eso cuenta como medio punto y ya para terminar a mí me gustaría preguntarte a nivel futbolístico qué has ganado qué has aprendido en este año yo creo que sin balón yo era una jugadora como he dicho antes que no era agresiva agresiva que me intentáis que no no hacía falta no metía cuerpo como había que meterlo también es verdad que en el Barça por ejemplo jugando en primera red no hemos tenido que defender a muerte porque dominábamos la mayoría de los partidos y no trabajábamos conceptos defensivos como quizás lo trabajamos en el Granada y yo creo que a nivel defensivo los conceptos que me han enseñado este año bueno es que yo creo que soy otra jugadora gracias a eso porque al final pues en el Barça la calidad la tienes que tener el talento con la pelota pues es lo que me dicen en el Granada el talento ya lo tienes ahora te tienes que centrar bueno me decían al principio te tienes que centrar en mejorar lo que te falta por mejorar y lo que es necesario en primera división que no es en primera ref porque defender como se defiende en primera división no es lo que se defiende en primera ref y más siendo el Barça B que aunque éramos un equipo de media de 18 años es que ganamos la liga a ver es que ese Barça B podría competir en liga F si lo ha dicho ella antes es consciente que ese Barça B podría competir en liga F y no creo que tontease mucho con los puestos de descenso por decirlo por decirlo de alguna manera pero eso a nivel defensivo yo creo que da un paso adelante muy grande una apuesta una apuesta por si el Granada mantiene la categoría una apuesta ¿qué haces? un tatuaje total es que yo he pensado también quiero ser como QSCA ¿te imaginas? quiero ser como ¿qué harías? ¿se te pasa por la cabeza a ti esas cosas cuando hay algún objetivo a priori así que va a costar lo piensas? pues es un tatuaje caerá ¿no? si no tatuaje digo yo pues nada no para ti no es nada las coordenadas las coordenadas de Granada tía eso se lleva mucho las coordenadas de una ciudad para que también pasamos por ahí por tatuarnos las coordenadas de Sidney de Sidney tú no has pasado por nada también pasamos por ahí como si se tenía un proceso pues hemos terminado la conversación vamos a por los momentos incalculables a por un momento tenemos Kleenex aquí ¿vale? ya te lo decimos de antemano ¿dónde están? yo nunca lo encuentro con los momentos incalculables ves ese panel ahí tenemos colgadas las fotos importantes de las invitadas que han pasado por Quiero ser cómoda te vamos a enseñar fotografías con gente que es muy importante para ti y queremos que nos cuentes quiénes son porque son importantes qué significan para ti y luego tendrás que elegir una foto solo una para que la dejemos colgada ahí ¿vale? la cortinilla vamos con momentos incalculables dentro corti corti cortinilla esta era Anita Marcos ¿no? empezamos fuerte por eso te he dicho lo de los clines fuerte a las fotos aquí pues justo justo hoy hace dos semanas que que falleció mi abuela mi abuela en la familia o sea la la figura de un patriarca pues mi abuela era eso en mi familia era como la madre de todos de todos o sea mi abuelo lo decía cuando fallecido dice se ha muerto la madre de todos y es verdad o sea la alegría que o sea es que yo el primer recuerdo que ahora mismo se me viene es de mi abuela cada mes no había un día o sea no había un mes que no se meara encima de la risa en serio mi abuela era o en momentos difíciles que tú dices qué momento más duro ella sonreír y reírse y o sea era una persona tan alegre o sea yo de verdad y pues fueron momentos muy duros suerte es de decir que coincidió en que no teníamos liga y pude ir toda la semana a casa ¿cuántos años tenía? 81 qué bonita la foto es tu comunión es su bodas de oro de hecho mi hermano y yo o sea tocamos todas las en plan mi hermano toca el piano venga ya pero vamos a ver la familia Mingueza de verdad y Olimpiano los dos jugando en primera división y tocamos nosotros las los que son las melodías principales de una boda pues las tocábamos nosotros ¿y se pueden conotar vuestros servicios o solo algo privado? venga va si se paga bien pues podemos negociar pero sí fue bastante o sea fue muy duro nunca había vivido una muerte de una persona cercana porque cuando falleció mi abuela por parte de madre yo era muy pequeña o sea no tengo apenas recuerdos y sin duda los peores días de mi vida los pasé la semana pasada y mi hermano encima no pudo venir porque jugaban viernes no no tenía opción de cómo venir mira que le dijeron vete pero es que las combinaciones no oye pero escucha marcó o algo así y se lo dedicó ¿verdad? es que se me pone a pie de gallina tía porque yo lo vi vi la dedicatoria y creo que ya sabíamos que tú venías y ostras dije algo ha pasado porque además tú luego esa foto la colgaste diciendo tenías que ser tú y digo buah tío el destino sí y encima claro sin poder venir pues marcó se puso a llorar encima estábamos en mi casa estábamos mis tíos mi prima y tal y vaya todos llorando en casa o sea es que fue una locura o sea que quedasen uno cero y que me tiraran es que él nos dijo os juro que sabía que marcaba o sea sentía que el próximo chute la fuerza que le daba también todo esto y que le da el palo y entra y otro dice es que se puede dar al palo y fuera leí un tuit que decía es que parece que ha guiado desde arriba el chute tal cual es un gol de Oscar y de su abuela total que guapo venga siguiente foto por favor o sea no puede ser más bonita ¿quién es? mi madre ¿cómo se llama? Rosario pues de siempre la relación que he tenido con mi madre es de uña y carne o sea para mí mi madre es mi pilar y una debilidad te diría hace justo pues te diría hace tres años o cuatro le detectaron cáncer y para mí fue un año muy complicado y muy difícil bueno dos años fueron pero bueno yo creo que que me enseñó bastante y ella me enseñó bastante porque la filosofía que ella me demostró o sea de ella estar reventada y sonreír por mí yo dije es que esto esto es amor y pues si ya estaba unida a ella pues más unida o sea yo cuando porque ella o sea a la que ella se le cayó un poco el pelo ella decidió raparse dice yo el día que se me caiga una mecha dice yo me rapo a mí no me importa pero realmente el que se rapara realmente es lo más que dices bueno pues no es nada pero a ti es lo que a ti te hace darte cuenta de que esa persona está enferma yo el primer día que la vi rapada para mí fue muy duro y muy impactante porque es cuando realmente eres consciente de la gravedad de la situación porque sí que es verdad que cuando me lo dice pues yo me volví loca empecé a pegar puñetazos en plan por qué por qué por qué y ella me dijo Ari dice para mí lo importante no es la enfermedad es que tú y el Oscar no estéis mal dice por mí de verdad estaros bien o sea yo voy a estar mal el día que yo te vea a ti mal entonces yo pues cambié mi forma de pensar y bueno o sea cuando le empezó a ella siempre quería teñirse como de blanco el pelo de gris y le decía no mamá o sea déjate de tonterías y cuando le empezó a salir le salía del color que ella se quería teñir y yo le dije hostia que guapa estás mamá es que tú siempre me ves guapa digo pues que eres guapa y eso decía sí sí ay has dicho me di cuenta que eso es amor es que no hay un amor más grande o sea que aquí los cuatro mira la familia el completo ¿dónde es eso? eso es en el campo de mi pueblo de Santa Herpetua porque en verano mi hermano y yo hacemos hacemos un campus ahí en en el en el club de donde hemos estado siempre y y pues siempre hay uno o dos días que como que nos dicen de de ir a allí pues a a estar con los niños a firmar a pues a hacer un poco de acto de presencia es que ¿cuántos habitantes tiene vuestro pueblo? pues tiene tiene 25 ah vale es pueblo grande 25 mil casi como Zamora no total no no pero aún así es que 25 mil y dos futbolistas en primera edición que tío oye pero tu hermano es súper alto en esta foto es que es alto y además es súper delgado y es tan delgado que parece más alto todavía Ari es como bueno como yo creo o sea más o menos o sea es una estatura media normal y te veo ahí al lado de él y digo jolín es que es súper alto es alto sí ahí ha salido a tu padre porque es alto y súper a su padre ahí bueno su padre también claro evidentemente habrá vengo un poco vengo y ahí está con el pelo largo mi hermano sí es verdad ha llevado moño un tiempo es como súper carterístico ese pelado de él ¿a ti? a mí me parece que estaba guapo con moño el problema es que se dejaba mucho o sea se dejaba la barba yo cuando venía con la barba perfilada perfilada y tan repeinado guapo yo le decía joder Oscar es que a mí me gusta porque mucha gente le decía mi madre le decía quítate ese moño ya y cuando se rapó dije joder ahora sí ahora sí que está guapo ahora está muy guapo sí está más guapo con el sin el moño sí sin el programa Oscar te la hemos visto bueno te la hemos visto bueno a ver la siguiente ay qué mono más guapa es casi igual sí idéntica ahí sí que es tu comunión esa sí que es oye los ojos azules tus padres tienen o sea no me he fijado tienen los ojos claros ¿sí? no me he fijado en tu madre mi madre los tiene verdes y mi padre azules me encanta la foto qué bonita es muy buena y la verdad es que eso fue el día de la comunión pero antes hicimos un reportaje y mi padre me decía te tienes que hacer fotos sola yo solo quiero salir con el Oscar pero tienes que tener alguna foto sola también y eso fue en la comunión que bueno pues ahí me puse de modelo y venga a pasar y venga besos y venga besos y de hecho claro yo hice la comunión con una creo que iba con unas manoletinas o no sé y yo iba súper incómoda a mí no me gustaba ir en zapas yo siempre iba en bambas y con la pelota de fútbol pues se me ve saliendo de la carroza tengo una foto saliendo de la carroza ¿la carroza? o sea donde va el caballo y tú vas sentada perdona 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 felicitaz pero qué comunión es esa era el amor sí ¿no? nos minguesa no pero era una carroza cutre o sea bueno pero escucha bueno sí y se me ve una foto bajando que claro yo me arremango el vestido para bajar y se me ven las bambas porque yo cuando salí de la iglesia le dije a mi madre mamá fuera ya las manoletinas necesitamos unas bambas ay que guay me encanta ya eres muy fotogénica te lo habías dicho alguna vez es que jugando al fútbol cuando marcas tú miras a la cámara sonríes y no hay ni una gota de sudor estás perfecta tío esta muchacha el pelo bien la coleta no puede ser el recervadillo imagínate tu la verdad así la verdad es que estoy muy presumida y de hecho cada vez que acaba un partido la gente me dice pero como puede soler tan bien después de jugar si te digo la de veces que me he hecho colonia antes de jugar antes de salir a calentar desodorante y todo de colonia llego de calentar desodorante y venga madre mía me dice pero que pasa a ligar o a jugar a fútbol digo no pero es que tengo que oler bien tengo una manía con el olor y yo cada vez que veo una foto ya digo pero será posible alguna vez voy a ver una foto que salga más no sé si es verdad es la primera que hemos puesto la presentación de la presentación del gol del granada vale siguiente foto teníamos que poner esta o sea aquí está sola pero es que por favor por favor quien te cortó es el lequillo o sea por favor mira que mira quien es guapa y es que está guapa en cualquiera pero y a ese flequillo ahí pero por todo ahí que estaba aprendiendo el pelo de Dora la exploradora en general o sea ahí no se ve pero es que yo tengo alguna foto en mi casa y eso con un pelo que yo le digo a mi madre pero mamá o sea es que como me dejabas ese pelo que parecía Dora la exploradora la verdad es que yo creo que más yo también lo tuve a tazón quien no ha tenido el pelo y las pelpitas puestas no sé por qué Narita es tío de verdad no le hagáis esto a vuestros hijos por favor tazón no porque que como como recuerdas antes antes de jugar al fútbol como recuerdas tu tu infancia o sea desde que tú juegas al fútbol fuiste mucho más feliz o antes de jugar al fútbol recuerdas una infancia súper feliz yo la verdad es que siempre he sido muy feliz o sea soy una persona muy risueña que le gusta mucho pues reír la broma y tal y mi infancia ha sido así sí que es verdad que una vez empiezo a jugar al fútbol pues ya es como lo que realmente me hace feliz es el fútbol pero a la par también hacía música y me encantaba la música o sea yo de hecho me llegué a replantear dejar el fútbol por la música oh sí o sea iba al conservatorio y era como ganaba premios y eso y de hecho mis padres pues me dijeron oye la música pinta bien pero una vez empecé a ir con la selección y tal ya decidí ya ese año lo quería dejar a mitad de año y me dijeron pues estaba haciendo el grado profesional y son seis años y yo iba por el tercero y me dijeron mira acaba el año y si en algún momento en un futuro lo quieres retomar que no lo descarto lo puedes retomar porque ya habrá se acabó el año y yo bueno pues tenéis razón tocas el violín tú o sea tienes tu propio violín y de vez en cuando tocas de hecho me lo llevé a Granada porque alguna vez me entraba el gusanillo de tocar o sea ahora no toco no me pongo una partitura así súper música clásica pero me pongo en youtube canciones partituras y tal y yo me pongo ahí me imagino el reggaetón en el séptimo ella con el violín con la tele un celta pues una vez en navidad le dije a la Andrea con la que vivo digo vamos a darle una sorpresa a la etna y subimos arriba la Andrea con la pandereta y yo tocando villancicos con el violín y la etna nunca había visto el aguinaldo nunca había ido a pedir el aguinaldo no no sé lo que es pero no lo he pedido yo de niña iba siempre a pedir aguinaldo por las casas te daban mucho dinero hombre sacabamos un montón de pasta vaya sobresueldo siempre íbamos a casa teníamos como puntos estratégicos de el abuelo siempre le mirábamos con cara te sacaban el billetito y como esas eran las casas las que te sacaban un euro esa era la que te salía rentable hombre que fuerte lo de la música porque además es muy sacrificada la carrera de música años y años y a veces te obligan a hacer unas asignaturas que dices es que yo no quiero coro canto que no se me da mal porque afino que es lo importante pero yo decía y es que yo canto en la ducha y ya está o sea soy de cantar pero en el coche en la ducha y en casa con el altavoz pero no ya está pero bueno pero tiene puento o no no sí claro dice que afina claro es que el oído lo tengo muy bien ojalá 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 y la última foto ay que hay otra ay la perrita tengo otra ahora que es un yorsai mini uy y bueno pues este fue en mi cumple me encanta tu padre con él tu padre tiene cara de simpaticísimo sí y lo juro por Dios es un payaso de los buenos o sea te lo juro que te rías con él pero y cuando se junta con su hermano mi tío fue a vaya dos es que no paran no paran y conforme conforme más no yo no me la comí conforme más más te rías más te hace reír para que no pares de reírte no no tiene cara de eso o sea cuando a alguien le ves cara de que es gracioso la tiene tal cual la verdad es que esa perra es la guapa de la familia la otra es la bicho porque es un bicho buah pero esta es la guapa sí pues es el momento en el que tienes que elegir una para que se quede en nuestro mural de modos incalculables solo se puede elegir una si aquí las tienes todas solo puedes elegir una está complicado y las otras que vais a hacer te las damos las otras te las damos que vais a hacer que vais a hacer que vais a hacer que vamos a quemar en plan de como estas no quemadas la de arriba pues digo pues me la llevo sabes sí claro no no son para ti y aquí una se tiene que quedar aquí y las otras cuántos son las otras para ti son seis a ver cuántas son las otras las otras que sumar no es lo mío no me ha dado tiempo hombre era para seis menos uno seis menos uno hay seis hemos pegado en el centro las cosas muy separadas hay que reestructurar sí porque ya no cabe nada hay en el espacio o sea es que toda la razón no sé qué hacer ves soy una persona muy indecisa ya te estoy viendo yo con las ofertas aquí granada no sé y ella y con las ofertas qué vais a hacer con las ofertas me las puedo llevar a casa vale para la me quedo con una pero ay estoy entre estas dos esta entre la de Oscar sólo con Oscar o los cuatro. Venga, va la familia. Vale. Bien, buena decisión. A ver si no la lío, como siempre que me pongo el cien. ¿De qué? Ah. Para que la ponga. Sí, la tienes que pegar tú. Pon el celo donde tú quieras, Maika. Ah, se lo vas a dar a Jezmalo. Sí, también. Donde quieras, pero puedes sobreponerse a otra, ¿eh? Sí, puedes pisar la parte de aquí abajo. Claro, mientras no se tape por completo una foto, puedes ponerla encima. Imagínate. Ojalá encima de Jenny y Alexia y Irene Paredes. En plan que eso. ¿Qué pasa aquí? ¿Habéis venido? Eso. Como no habéis venido, ahora no han venido. Bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Te imaginas a los tres también. Ya tenemos a la familia. ¿Cómo es el segundo apellido? García. Mingueza García. Claro, claro. Iba a decir la familia Mingueza y no. La mamá tiene que estar también. Esas te las puedes llevar. Esas son para ti. Ay. Y ahora vamos al momento divertido del programa. No sé si te han informado de la gincana. Lo he visto a medias. Vale, vale, vale. De la gincana de Visa. No me he atrevido a verlo entero. Vamos a empezar con el reto de Visa. El reto de Visa de esta semana, Ari Mingueza, es que tienes que elegir tres jugadoras de la selección española sub-23 a las que te llevarías en un viaje con una mochila por todo el mundo durante un mes. O sea, si tú tuvieras que emplear todo el dinero del mundo de Visa, ¿a qué tres jugadoras, compañeras de la sub-23, te llevarías de mochileo un mes? La primera, a Valdezate, que juega en el Athletic y ahora está en la Roma, que me llevo súper, súper, súper bien con ella. O sea, es que somos igual de payasas las dos. Vale. Fuf, está complicado. Piensa en que tienen que ser personas decididas, alienes… Sí, claro. Hay ciertas personas que ya las he descartado. Andrea Medina, descartada por pollonera. Que si no hay él con la mochila por ahí. Supongo que, bueno, a ver, Isma ha ido con la absoluta, pero también viene con nosotras. Venga, vale. Te la dejamos. Isma, que también me llevo súper, súper bien con ella y tengo mucha confianza. Piensa en una que sea muy cara dura, en plan que no tenga vergüenza para ir llamando puerta a puerta para dormir. Claro, es que en ese sentido Medina sería esclavo. Claro, es que Medina… Yo es que a Medina me la llevaba. A Medina me la llevaba toda. A Medina me la voy a llevar. A vos vais a ir a aburrir seguro. Eso, por eso me la voy a llevar. Vale, entonces son Valdezate, Isma Agamarra y Andrea Medina. Vale. Buen combo. Te queda un grupito guapo, ¿eh? Me apuntas a yo ya para ir a la mochilera sin que me paguen. Vale, y ahora vamos a jugar. Aquí tenemos nuestras bolitas de visa, ¿vale? A la gincana. Y nada, hay que… Estirando. Tirar. Y la que te salga… Son retos de gente… Son retos de los seguidores del programa. Los seguidores del programa. Hay de todo, ¿eh? ¿Cuál es tu contacto más famoso? ¡Oh! Mira que digo, verás tú que me va a salir algo así. ¿En serio? ¿En serio? Que lo he pensado. Porque venía en el AVE y digo… Ay, yo aquí así… Tenía pensado en posibles preguntas de quiero ser como parro. La verdad es que aquí tu hermano valdría. No le des pistas. O tu hermano es familia. Las dos balones de oro también. Claro. Vendrá, ¿no? También del grupo de cuando el Barça, pues también… Pero que hable. O contacto. Porque claro, a lo mejor contacto no, pero… No, contacto, yo creo que no es necesario que tengas… No, contacto. Tu número más famoso en la agenda. Pues para verlo pensar en el AVE. Me encanta lo pensativa que se pone. Es que… Pues que mi contacto más famoso sería Alexia Baitana. Bueno, hombre, no está nada mal. Los dos balones de la historia del fútbol femenio español. Es que perfecto, ¿eh? ¿Te imaginas que dices, Rosalía? Bueno, es que me encantaría que esto le saliera a alguien y que de repente me iba súper rando en rollo. Ha dicho Rosalía y ya ha hecho ella. Y digo, a ver, ¿te va a tener de Rosalía? Estamos aquí hablando de… Está vacío. Está vacío. Yo abriéndola, que no la he ni mirado. Los tres también te salieron vacías. Sí, tío. Está aquí. ¿Cómo molaría que una jugadora de repente viniera aquí y dijera el Zapataqui de repente súper rándome? Pues no descarto que alguna lo tenga. Qué guapa iban los Oscars. Qué guapísima. Y su marido. Céntrate, por favor. Vamos a intentar. ¿Cuál es el hábito que más te molesta de una compañera? Vale, pues yo tengo que… Evidentemente compañera de fútbol, ¿no? Porque no tengo. Tienen que ser de estas dos. Pero bueno. ¿Qué es lo que más te molesta de nosotras? Me molesta cuando Sandra… Cuando Sandra… Sí, cuando Sandra… Sí, claro. Porque Maika es adorable siempre. Pero cuando Sandra está pasando por un momento en el que está agobiada o trabajando mucho… Hugo, por favor. A veces hay que… Arroba Hugo. No, cuando hablas con ella, ya le puedes estar diciendo… Mira, Sandra, sí, mira, Sandra, me voy a tirar por esta ventana ahora mismo. ¿Te parece bien, Sandra? Me voy a tirar. Y ella, sí. Tírate. No te está escuchando. ¿En serio? Me pone muy nerviosa. Sí, pero entiendo que es concentración, pero lo haces mucho. Entiendo que es concentración, pero te mataría. Cuando estás muy concentrada y tal, no escuchas, estás hablando sola. Si Maika puede estar al borde de que le dé un ataque de histeria, que ella siempre va a ser simpaticísima. La amistad es lo primero, chiqui, que las noticias pasan, pero las amigas son las que quedan. Las amigas permanecen. Qué bonito te ha quedado. Qué bonito, por favor. Las noticias pasan. Muy bien. Me lo voy a apuntar. Díselo a Hugo. No, esto no, esto no. ¡Llama! ¡Te ha caído Llamo! ¡Ah! Ni de coña. Lo ha caído Llamo. Ni de coña. ¿Qué pone? Encima llama una compi. Lo siento, llama a compi de vestuario para que salude y luego anécdota de ambas. Bueno, llamamos a las lauras. No podemos llamarlas. Sí, tú también te llevas bien con ellas. Pero a ti tienes que llamar tú. Si las llamas tú, genial. Yo lo voy a poner ya por Instagram. Voy a mirar si tengo su número. Bueno, que te lo dé Ari. A las lauras. Y habláis Ari y tú y le preguntas por una anécdota del vestuario. Creo que hablamos. No sé si te lo van a coger, en verdad. ¿Por? No son de coger el teléfono. O igual un teléfono que no tengan. No. No tengo su número. Si no, alguien de... No, llama a alguien... Llama... Alguien de relevo, tía. O sea, es de vestuario, pues... De redacción. Bueno, tengo de una de las lauras. Se acabo de ver aquí. Yo no tengo ni su número guardado, pero... La Laura Pérez. Laura Pérez. De Laura Requena no tengo, pero puedo llamar a Laura Pérez. Pero no es de tu vestuario. Claro. Pero es como si lo fuese. Vamos a ver, no me excluyas. De verdad, ¿eh? No voy a llamar a nadie de trabajo. O sea, de verdad, en serio. Ya. Es que todo el rato te tocan las estas de llamar. Pobrecita mía. Venga, que haga otra. Uy, 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 uy. Cómo nos hemos ablandado en el último segundo. Es que llevo 20 llamadas. Sí, la verdad es que sí. 20 no. Porque ya no tenemos... Le sale un montón de llamadas. Me está resistiendo. No, nunca te resistirá. Pero ya te la abrí. ¿Cuántos papeles? ¡Le ha tocado la matrioska! La matrioska te ha tocado. Pero si... Voy a poner papel así. Elige una, venga. No la mires. A ver, esta es un poco mierda. Vaya, hombre. No, he enseñado gráfico de tiempo de uso de tu móvil. Claro, tú lo usas bastante. Venga, a ver. Aunque últimamente, como he sido tía, pues he estado muy ocupada en... En tus labores. En tus labores de tía. No entiendo por qué hay tantas actividades. A ver. Uso... Todo como se mira. Tú lo sabías. Tiempo de uso, así, ¿no? No sé cómo se mira. ¿Cuánto? 17 minutos. Eso está trucado. Eso es mentira. Venga, hombre, sí, claro. Eso no puede ser de tiempo... Es en apps. ¿Cómo va a ser en apps? No. Tiempo de inactividad. ¿Cómo va a...? No puede ser, hombre. Eso es imposible. Ya, ya, ya. Nadie usa 17 minutos en el móvil. Estoy desconectada, chicos. No, Maica, eso es mentira. Creo que es tiempo de inactividad. A ver, dame una de esas que la meto aquí, tía. ¿Qué está? Ah, mira, aquí está. iPhone de... Pero claro, esto es media diaria. ¿Tres horas? No, pero porque llevamos un día de semana. Mira, claro, ¿sabes qué pasa? Claro, debe ser eso. Me pone 52% menos desde la semana pasada. Claro, porque llevamos un día de semana. No vale. No vale. Bueno, pues eso. A ver, ¿por qué estás abriendo otra? Porque es para mí. Pásame si quieres uno de los papelitos que está dentro de esa para meterlo en esta que está vacía, tía. Siempre me toca a mí esta. O sea, mándale alguna foto por Instagram a un fan o a alguien del DM. Toma, no, te doy otra. Te doy otra a ti porque es que esto no puede ser. Esto de que repitamos tanto. Pero un segundo. Las está eligiendo. No, no vale. Las está eligiendo. Es que no, porque te salió hasta el otro día. Toma, esta sí. Esta es la del libro. Te salió el otro día. No piensa contar otra vez cuando el autobús me trizó la cabeza. ¿Qué pone? Tu experiencia más traumática. A ver, ahora quiero saber. No, ha dicho que eres. Una vez un autobús me trizó la cabeza. Sí, hombre. Sí. De verdad. Y así te has quedado, ¿no? Oye. No, pero mira, yo iba rá... Es que he puesto muchas veces. Y tenemos un sticker que es súper recurrente porque es trizada. Y claro, tenemos puertas en WhatsApp. Yo iba rápido, ¿vale? El autobús urbano. Y entonces, iba rápido y quería salir. Entonces, me puse en la puerta, rollo, venga, a ver si abre la puerta, tal. Y hice así un poco con la cabeza y de repente se abrió la puerta y me hizo ¡pum! Y me quedé así y empecé a gritar y me fui. Pienso contar más veces la historia del autobús. De verdad. O sea, que alguien deje de meter ese papelito. Una más para ver que le toca a Ari. Venga. Una más para a Ari, por favor, que le toque algo difícil. Que le toque algo difícil. Lo próximo salía ha sido la tuerca. Oye, de verdad. Están saliendo vacías. ¿Sabéis hacer manovar? La otra. Bueno. De verdad, tío. ¿Qué pasa? Que no se hace manovar. No. Ah, ah. ¿Sabéis hacer manovar? Y dice, bueno. Que se te da bien a ti abrirlo, ¿no? Aprieta y dice que se te da bien a ti abrirlo. Me encanta esa bola, es súper rosa. Es que bien lo hace. Ya, ya. Ya, tío. Tiene una maña. Más vale maña que fuerza. Uy, madre. Repite, está pedido vasco. Otro no. Ah, ¿qué pasa? Tres veces muy rápido. Venga. A ver, primero interiorízalo, porque no es nada fácil. Madre mía, garro, guerrica, eche, barría. Garro, uf. Garro, guerrica, eche, barría. Garro, guerrica, eche. Es difícil. Es complicado, eh. Es como lo de monja, 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 monja. Tal cual. Es de tal cual. Bueno, ya está. No, no más. No, otra vez. Vale. Tienes que hacerlo en serio, venga. Venga, inténtalo. O sea... Garro, garre, chi... Ah, no. Garro, guerre, qui... Hola. Garro, guerrica, eche, barría. Garro, guerrica, eche, barría. Garro, guerrica, eche, barría. ¡Bien! Muy bien, te ha salido. Cuando me pongas en sentido. Otra más, pero tú déjate ya de la... ¿Yo? No, lo va a hacer Andrea una más y ya. Ya está. Uy, no. Es que quiero que le toque una... Es que a Andrea nunca le tocan... A ver, hija. Oye, pues no. Si estoy haciendo yo esta, tenéis que hacer vosotras dos. O sea, no podemos parar aquí la ronda. Que esta gente tiene un viaje que afrontar. Venga. Esta es nueva, tío. ¿Cuál? Uy, 10. ¿Cuál? Escríbele un mensaje a una jugadora de fútbol a la que admires en modo fan. Tomá. Y encima lo tienes que hacer que se vea. Tengo que molestar a una jugadora. Luego le dices que es mentira. No, bueno, si es verdad, a la que escriba la voy a admirar, pero... Pero, claro, ¿qué le vas a decir? Claro, claro, ¿qué le digo? Pues depende primero la jugadora. A ver, tengo aquí el este. Pues mira. A ver. Puedo escribirle a Alba Redondo porque... No, explico el por qué. Porque por el Día de la Mujer ha estado en el Parlamento Europeo. Es verdad. Muy bien. Con Ivana, ¿no? Ella, Ivana y... Muy bien. Andrea. Enhorabuena, que es una referencia para ti para todas. Para representar a todas las mujeres. Lo escribo y enseño el mensaje, ¿vale? Alba Redondo. Ponle eso. Ponle que... Que de máquina, ídola. Crack. Crack. Monstri. Monstri, ¿qué tal por el Parlamento? Venga. ¿Qué tal? Es bonito. Pero sacad otra tan mientras yo escribo para no parar el programa. Tampoco hace falta que le escribas el testamento. Que le pongas algo así bonito. No, le estoy escribiendo... Enhorabuena. Madre. Se ha roto. Ha sonado. Ya me ha salido esto también. Deja de decir que te han salido. Pero sí que me salió el otro día. La de jugar... ¿Qué prefieres? Jugar a menos 3 grados con nieve o a 40 grados con mucha humedad. 40 grados con humedad. ¿Tú? ¿Qué? Ya. Sí, tía. No. Tía, sí. ¡Ah, no! No, frío. Nosotras somos las que pensamos frío. Yo frío, ¿verdad? Yo lo siento... No puedo con la calor yo. Calor y humedad. Prefiero. ¿Qué? Prefiero tener 20.000 capas. Repetidas todas. Cállate. ¿Lo enseño ya? ¿Queréis que lo enseñe ya? Sí. A ver, lo que pasa es que sale más conversativo. A ver si va a tener alguna información ahí arriba. No, pero no es nada. Alba Redondo Levante Fem, le he puesto... Hola, Albi. Oye, enhorabuena por haber estado en el Parlamento. Eres un orgullo para el fútbol español. A seguir. Ahí está en línea. Está en línea. Bueno, por favor, no te contaste. Va a contestar. No te creo. En unos segundos. Y te dirá... Cuando ponga escribiendo, yo os lo digo. Y dirá... ¿Pero qué dice? ¿Te imaginas que le pone ahora... Pero qué haces escribiéndome para decirme esto si nunca me escribes para nada? Sí, a Alba la suele escribir. Escribir para darle la enhorabuena. Es que Alba está... Es que Alba está... No está un friki fan, entonces. Campeona del mundo. Bueno, soy friki fan en el sentido que la escribo para darle la enhorabuena por lo que va consiguiendo. Una crack, Alba, la verdad. Y muy buena persona. Más maja. Pues nada. Ya está. Ah, el diario, para que luego lo... Para que luego lo hagan. Mira. Oye, vamos a sentarnos ya todas ahí. Sí, venid pa'cá. Madre mía, aquí tenemos bolas, una tuerca, o sea, por favor. Este es el diario, Ari, de Quiero ser Como, en el que a cada invitada que pasa por aquí, le pedimos que lo firme para hablar con su yo de hace 12... No, de hace 12 años, no. Con su yo de 12 años. ¿Habéis visto lo que acaba de hacer para no pasar por delante de la cámara? Y ha pasado por delante de la cámara igual. O sea, no puede ser. Madre mía, es que es... O sea, he intentado esquivarlo y de repente... Y de repente todo tu cura por delante. No puede ser. ¿Qué le dirías a la Ariadna de Ariadna? Ariadna. De verdad, por favor. Ariadna. Ni el médico. Me parece un hombre tan bonito, tío. Me gusta a mí Ariadna. Ay, me parece precioso. Ari y Ariadna. Del tirón. ¿Qué te dirías a ti misma cuando tenías 12 años, con todo lo que has conseguido, con todo lo que sabes ahora, vale? Vale. Puedes, en modo inspiración, leer lo que nos han dejado otras jugadoras. Vale. Y ahora lo firmas cuando acabe el programa para dejarte intimidad. Que así igual lo tienes que pensar más. Ya hemos acabado. Es verdad que hueles muy bien, eh. Gracias. ¡Qué ilusión le has hecho! Ha cerrado el diario. Alguien que lo valora, de verdad, eh. O sea, es que no puede ser. Me ha encantado el momento que ha cerrado el diario. Además, me ha sentido que... Por fin todo el programa, dos horas aquí sentada y nadie me había dicho que... Andrea no la ha olido. Pues la verdad es que entre que estoy un poco escatarrada y tal, pues no la he olido. Muchísimas gracias por venir. A vosotras. Nos lo hemos pasado muy, muy bien. Yo también, la verdad. Tenemos muchas ganas. Muchas ganas de hablar contigo y que toda la suerte del mundo para el Granada. Muchas gracias. Para lo que resta de temporada, a ver si conseguís la... Oye, y si marcas una Q de Quiero ser como algo. ¿Una Q? ¿Una Q de queso? Algo. Es muy fea la Q. Es muy feo, hay que inventar otra cosa. Puedes hacer esto y la otra mano otra cosa. O sea, madre mía. Es todo dos veces. Creo que no le... ¿Doble guiño a Ronaldinho? No. Eh, a ver... Algo del programa, algo que hayamos a la mirar. Algo del programa. Mamá, ¿qué podemos hacer? Ah, las tres, las tres. Las cuatro. Cuatro con ella. Bueno... Las cuatro, no. Vaya circo, tío. Es que no puede ser. Haces así, así. Venga, algo así. Vale, bien, bien. Me cago como esto pase. Ay, me encanta. Nunca me han metido un gol. Voy a llorar, de verdad, si pasa eso. Dios mío, grabándose y todo llorando. Bueno, el partido de la Granada, ¿contra quién es? Atlético de Madrid. Adiós. En los cármenes. Bueno. Bueno, es verdad. Es verdad. Tiene mucha liga. Además, se ve en abierto también el partido. Ilusión como Marque. Uy, qué partidazo ese. En los cármenes. Tenéis que ver todos los partidazos. No, no, claro. Ya lo hacíamos. Pues ahora con Marque. Pero ahora vamos a ser como tú. Más intensas. En plan... Sí, sí. Ay, Dios. Y viven ese partido como una fila. Pidiéndole que chute desde fuera del área. Pero ¡chuta! Nosotros con su padre. Pero sí que se le hemos dicho que haga eso. Y no lo va a pedir su padre. Si yo se lo digo siempre. Pues sí, mi padre me lo dice. Chuta, chuta, chuta. Ya está. Aquí tienes a tres personas que van a estar desgando. Ya está. Vale, lo tenemos. Ay, qué bueno. Pero ¿cuatro o tres? No, venga, tres. Tres, porque el cuarto eres tú. Tres. Tres y tú eres esta. Vale, venga. Además, es fácil así. Hecho, que nos está quedando larga la despedida. Venga, sí. Que nada, que muchísimas gracias. Que ha sido un placer. Y que nada, hasta el próximo miércoles. Hasta la próxima semana. Chao. Adiós. Chao. Chao. Chao.